Hola, ¿qué tal? Saludos nordestanos. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos. Gracias a Dios, con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para informarles y para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, que vuelva Evo, grita una enardecida multitud indígena en La Paz. Ahí están las imágenes. El presidente de Cuba dice resistirán nuevas sanciones de los Estados Unidos. A continuación, no se lo pierda. En el ámbito nacional, envían a Najayo la fiscal suspendida vinculada a dos feminicidios en San Pedro de Macorís. La Junta Central Electoral podría utilizar voto automatizado y conteo manual en las próximas elecciones. Firman acuerdo de fuerzas opositoras para las elecciones del 2020. A continuación, en el ámbito local, regional para hoy, a continuación, estudiantes de la UAS Recinto San Francisco elaboran este aparato de conductividad eléctrica increíble. El Felabel valoriza que la rectora de la UAS dispuso el acondicionamiento del Curne Viejo aquí en San Francisco de Macorís, se oponen a la instalación de antena en el sector Salvador Ten y Ten de Vista al Valle. Les diremos por qué. Piquetean la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte exigiendo justicia por el supervisor que fue agredido por la policía. La Fiscalía dice investigan el atropello por parte de la policía a un supervisor de la seguridad de la UAS Recinto San Francisco. Se recupera justamente el supervisor que fue agredido por agentes policiales en medio de las protestas en la UAS Recinto San Francisco. ¿Qué opina usted sobre la alianza entre el PRM y la fuerza del pueblo de Leonel Fernández? Estas y otras noticias estaremos ampliándolas al regreso. Acomódese en este viernes 15 de noviembre. Está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito internacional. Que vuelva Evo, gritó una enardecida multitud de indígenas en La Paz. Veremos las imágenes a continuación, señores, donde esa masiva manifestación y colorida por parte de esos indígenas, miles de partidarios de Evo Morales marcharon en La Paz para exigir la renuncia de la presidencia interina boliviana de Yanine Añé y el retorno del líder indígena asiliado en México. ¡Veamos! ¡Adiós, nazista, fuera del palacio! Queremos que nuestro presidente vuelva, pedimos que nuestro presidente Evo Morales vuelva a su país. El pueblo lo quiere, esto nunca va a parar. ¡Policía, motil! ¡El pueblo no te quiere! Estamos pidiendo la renuncia de la presidenta, de esa presidenta del racismo. Que renuncie inmediato, no queremos más que se vaya de ese golpe. Nosotros queremos que renuncie la señora... ¡Adiós! ...sacista que automáticamente se ha proclamado presidente. ¡Adiós! Por eso hemos dicho que renuncie... Bueno, señores, ya ustedes ven como esa multitud enardecida desfiló por las calles de la ciudad de La Paz reclamando que vuelva Evo Morales y que se vaya de la presidencia de Yanine Añé quien ha ocupado en estos momentos la presidencia de ese país. A propósito de esto, miren, ha estado circulando por las redes sociales un video donde muestran imágenes de supuestamente, ¿verdad?, ser la vicepresidenta de... o la presidenta actual de Bolivia quien ocupó en sosteniendo relaciones sexuales. Es un video íntimo que se está investigando, ¿verdad?, el origen del mismo y quién pudo colocarlo. Porque ya ustedes ven, ya han comenzado a salir cosas en contra de esa mujer. ¡Caramba! ¡Qué pena! El presidente de Cuba dice resistirán nuevas sanciones de Estados Unidos. Escuchemos entonces las declaraciones de Miguel Díaz Canel quien llegó el jueves a Caimanera, en Guantánamo, sureste de Cuba, donde Estados Unidos mantiene una base militar para alentar a sus ciudadanos a que resistan el recubrimiento de las sanciones de la administración de Donald Trump. ¡Veamos! ¡Veamos! Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, por parte del presidente cubano. Envían a Najayo fiscal suspendida vinculada a dos feminicidios en San Pedro de Macorís. La jueza de atención permanente de San Pedro de Macorís, Darlis Eusebio, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra la suspendida fiscal Margarita Hernández por supuestas irregularidades cometidas en el proceso judicial del caso Aníbal González. A su salida de la sala de audiencia, la suspendida fiscal Margarita Hernández Morales se mantuvo en silencio. ¡Adelante! Tome la estadística... Durante la reunión que sostuvo el Pleno de la Junta Central Electoral por más de siete horas con los delegados... Entendemos que así como está Chanel, así ahora como está Margarita, hay otras personas implicadas y bueno, esperemos que las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, pues, que sigan arrojando luz para que este caso se pueda esclarecer. Solamente sobre la base de que el documento falsificado por el abogado que ellos acusan es un documento inválido y sobre esa base le aplicaron unas reglas que es evidentemente inconstitucional. Es una criminal, no es una asesina, no es un homicida, es un sensacionalismo del sistema. Vamos a respetar a esa dama, porque si estamos hablando del feminicidio, si estamos hablando de derechos humanos, si estamos hablando de la violencia intrafamiliar, ¿por qué el sistema, en este sentido, ejerce también violencia contra personas que son procesadas? Bueno, ahí está, señores. Miren, la Junta Central podría utilizar el voto automatizado y el conteo manual en las próximas elecciones. Ya Margarita adelantó bastante ayer y hablaba de esto, totalmente opuesta a lo que dice Leonel. Ayer el presidente de la Junta Electoral, Julio César Castaño Guzmán, manifestó que el órgano comicial podría, pudiera plantear para las próximas elecciones el conteo manual del 100% de los votos, conjuntamente con el digital, el mismo día de los comicios. ¡Veamos! Caramba, la única manera que eso se podría volver a usar otra vez es si eso se cuenta el 100% ese mismo día. Si no, eso no se pasa. Ahí no tenemos el técnico modenta, fíjido. ¿Por qué? Porque usted tiene que poner las circunstancias a favor suyo. El análisis debe incluir el historial y proceder del organismo rector electoral que administrará el evento donde se pretende utilizar dicho modelo de votación. Hagámoslo así, 100% del conteo manual, con su voto automatizado, para poder recibir los beneficios que explicó la Junta Central Electoral. Bueno, en lo personal me parece bien, ¿verdad? Que se haga el voto automatizado, es un proceso mucho más rápido, y que luego entonces se comience con el conteo del 100% de todos los votos de manera manual. Bueno, recuerden ustedes que el voto automatizado, usted va, ¿verdad? O sea, inmediatamente se imprime el ticket, usted lo entra a las urnas, y que comience entonces luego, como se hizo, que creo que fue el 50%, ¿verdad? Que se hizo el reclamo de Lionel, entonces se comienzan a contar uno por uno. Y ahí se determina. Veo bien, porque el proceso, como decía Margarita, no podemos retroceder. Tenemos que seguir avanzando, más en esta era digital, ¿verdad? Donde debe de impregnar la tecnología, el avance, la rapidez sobre todo. Firman acuerdo con fuerzas opositoras para las elecciones del 2020. Los partidos son el PRM y la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, entre otros. Ahí está. Veamos. Hoy podemos decir que con esa nómina de senadores que abarca ese grupo de partidos, tenemos un mínimo de 18 senadores asegurados. Hay alianzas parciales que se darán a conocer oportunamente. ¿La Fuerza del Pueblo, Partido? Con la mayoría de todos los partidos, sobre todo con ganar, pero también incluyen algunos lugares al PRM. Bueno, ahí está, señores. Así que los acuerdos ya se firmaron entre esos partidos, principalmente PRM, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano. Al WhatsApp para ver por aquí quienes están en contacto con nosotros a esta hora del día. nos dice por aquí, vamos a ver, señor director. Juan Herrera. Bueno, vamos a ver esta. Juan Herrera, sí, señor. Ahí está. Juan Herrera, señor director. Desde La Joya, nos dice por aquí. Avisamos por este medio a la comunidad de La Joya, zonas aledañas, que Juan Herrera es nuestro colaborador en esta zona. Telenor, para cualquier denuncia, actividades. Así que ahí está, llamen al teléfono que aparece en pantalla. 849-657-2189. Bien, continuamos por aquí con el 1289. Nos dice por aquí, buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo está? Para que me presente el niño. Bueno, dice por aquí, buenas tardes, Vladimir. Felicítame para el niño. Wilmy, Wilmy, Leonardo Ramos, que cumple 11 meses de nacido de parte de su abuela Yeya y su padre con mucho amor. Qué lindo. Dios lo bendiga. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa sobre todo. Señoras y señores, vamos a ver este video impactante donde un camión perdió el control cuando circulaba a gran velocidad por la carretera de circulación de Lubivliana. Observen esto, impactante, señores. Lo que provocó el vehículo más pequeño. Así que esto fue en Eslovenia y chocó contra la parte baja de un camión en una curva sacándolo de la vía y haciéndolo caer desde una altura de 20 metros. Según se aprecia en el video difundido por las autoridades y que ha sido compartido en YouTube, en el accidente perdió la vida el conductor del camión, un húngaro de 53 años, mientras que el conductor del automóvil del 41 salió y le hizo informado en los medios locales. Una vez más, señor director, mírenlo ahí, como el conductor del camión. ¡Wow! Increíble, señores. Perdió la vida el conductor del camión. Esto fue en la avenida Circunvalación. Esto fue en Eslovenia. Impactante. Miren lo que generó, cómo sacó, cómo viró el camión y el vehículo más pequeño, cómo quedó. ¡Wow! Increíble, señores. Miren, vamos a ver entonces, entrando en el ámbito local, regional, en el día de hoy, estudiantes de la UAS Recinto San Francisco llegaron hasta aquí, hasta Telenor, para darnos a conocer este interesantísimo instrumento, este aparato que ellos han elaborado. Estos estudiantes de Biología y Química, dirigido por la maestra Judith Martínez, que bien, mi amiga Judith, nos dejarán a conocer en el día de hoy, este interesantísimo invento, aparato de conductividad eléctrica. ¿Y qué es esto? Vamos a dejar que sean ellos que nos expliquen al respecto. ¡Adelante! Biología y Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y queremos mostrarles este aparato, lo pueden observar ahí, de conductividad eléctrica. ¿Qué hace ese tipo de aparato? Explícame. Ese es un instrumento en el cual detecta la cantidad de iones que tienen las sustancias. ¿Qué puede aportar esto a nuestra sociedad? ¿Qué entienden ustedes? Bueno, es un aparato que aporta mucho en los laboratorios, ya que este prohíbe que le den conductividad eléctrica al cuerpo humano, además de que es flexible y se puede adaptar a cualquier lugar. Bueno, ¿qué material fue utilizado para su elaboración? Es un material llamado piramide. En una máquina 3D. William, ¿y cómo te sentiste al participar en esta experiencia? Me siento muy orgullosa, me siento muy bien, ya que hemos llegado a un nivel que nunca hemos pensado llegar, porque simplemente íbamos a participar en una máquina 3D. Y ahí hay que irnos y las boletas. ¿Algo más que agregar sobre esto? Que es un material hecho en filamento, que es un material biodegradable hecho de maíz y trigo. ¿De maíz y trigo? Este aparato, o sea, es de gran importancia en nuestra carrera, porque a través de él no podemos determinar cuándo la sustancia contiene iones, cuándo no, cuándo es débil, cuándo es fuerte y cuándo es una sustancia no electrolítica. Es una base principal de nuestra carrera. También me siento orgulloso de mi equipo, de mis colegas, porque siempre lo mantuvimos firme y trabajamos en equipo y alcanzamos la meta que deseábamos. Bueno, mis compañeros ya han hablado todos sobre la importancia del instrumento. Dentro de esto, también se tomó en cuenta la medida que este tiene para la diferencia de tipos de sustancias que se vayan a implementar para ver el número de iones. ¿Qué son esos líquidos? Estas son sustancias químicas. Forma parte de lo que lo... Claro, claro. Con eso podemos multiplicar la cantidad de iones que poseen cada sustancia. Interesantísimo esto. Felicidades para esos jóvenes que sigan, ¿verdad?, trillando el camino hacia el éxito. Estos jóvenes, estudiantes, repito, de biología y química. Y eso fue elaborado aquí en la UAS Recinto San Francisco. Qué bueno, señores. Futuros grandes profesionales de nuestro país aquí en nuestra universidad se están formando. Qué bien. A propósito de universidad, recuerden ustedes que durante alrededor de tres días consecutivos se significaron protestas en la UAS Recinto San Francisco, justamente por reclamo del acondicionamiento de la planta física del Curne Viejo. Acondicionar ese espacio se hace necesario. claro está, tres días de protestas seguidas, enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Pues, en el día de ayer, en una visita sorpresa que hiciera la rectora a esa alta casa de estudio, principalmente para ver lo que sucedió con un empleado, la rectora, Ecma Guzmán, da a conocer, dispone, lo más pronto posible, al concluir el semestre, se acondicione ese espacio. Aunque se ha estado hablando de que no pertenece a la universidad, pero de todas formas hay que acondicionarlo. Vamos a ver qué opina Felabel, qué opina la Federación de Estudiantes en voz de Joel Martínez sobre el anuncio ofrecido por la rectora. Adelante. Luego de un proceso de lucha encabezado por estas organizaciones estudiantiles exigiendo la intervención de las autoridades en lo que es el histórico Curne Viejo que representa la dignidad para la educación superior en toda esta región y para el recinto, ayer en una reunión del Consejo Directivo aprobó la reparación inmediata de nuestro local. Luego de las reivindicaciones que nosotros como organizaciones hemos venido realizando en los últimos tres días exigiendo la intervención por parte de las autoridades de ese histórico espacio que representa para esta institución y para la región lo que es el inicio de esta educación superior. Queda demostrado una vez más de que con la unidad del estudiantado con la lucha estudiantil se pueden lograr las reivindicaciones estudiantiles. Decir que a partir de ahora solo nos queda a estas organizaciones estudiantiles y a las familias universitarias estar vigilantes a que se cumpla con esa resolución que se tomó en el día de ayer por parte del Consejo Directivo y a pesar de la dejadez de las autoridades de recinto principalmente el señor director quien a pesar de la situación que se estaba creando en el día de ayer y en los últimos días en nuestro recinto en vez de reunirse con estas organizaciones estudiantiles lo que hace es que va al Curio de Viejo con la Policía Nacional con la Fiscalía y con el Ejército para tratar de amedrentar a esta organización establecer claro que de las autoridades no cumplir con esa resolución del Consejo Directivo en el día de ayer nosotros el próximo semestre estaremos continuando este proceso de lucha la señora rectora en el día de ayer que estuvo de visita por San Francisco Macorí estableció claro es responsabilidad de las autoridades de recinto mantener las condiciones del Curio de Viejo para que se imparta docencia en un espacio tranquilo y que le brinde garantía a los estudiantes que a pesar de la situación que brinda la excusa a las autoridades de no querer invertir en ese espacio la señora rectora estableció que es un espacio que nosotros estamos utilizando y que a pesar de esas situaciones se debe mejorar las condiciones de ese recinto por lo tanto creemos que prácticamente fue una orden que dio la señora rectora el señor director quien al parecer tiene compromiso con sectores oscuros bueno ahí está Joel que da declaraciones fuertes al final manifestando que el rector o el director de la universidad tiene compromiso con sectores oscuros y que por ende por eso no quieren invertir en esta en ese espacio del curne viejo escuchamos días atrás al director Miguel Medina que decía que todo esto esta protesta tiene un trasfondo político ahí está señores miren se oponen a la instalación de una antena en el sector salvador ten y ten de Vistal Valle así que los moradores en la calle Félix Fernández del sector salvador ten y ten hoy reclaman que no se instale esa antena de una compañía telefónica ellos dicen y como es de conocimiento para todo lo que esto provoca en el cuerpo humano verdad lo que esto transmite principalmente esas radiaciones que muchas veces generan enfermedades provocan enfermedades y ellos con tiempo quieren prevenir esto y se oponen a que en ese espacio que estamos viendo y que está acercado por las mallas se coloque esa antena veamos no la denuncia de nosotros es que esta gente no quiere imponer esa antena y que esa antena produce muchas enfermedades y nosotros le hemos proclamado a ellos tres reuniones y no han dado la cara que vienen que se van y están trabajando como escondidas yo me di cuenta porque vine de un pronto y me di cuenta que están trabajando y una vez le pregunté por su permiso de obra pública y esa gente y no lo tienen entonces ellos quieren hacer eso por encima de nosotros mire esa mujer que es mi mamá ella a base de trabajo ha hecho esa casa y mire y si le ponen esa antena usted sabe que eso van a tener que mudarse de aquí de una vez yo vivo ahí al lado por eso no la queremos porque mi casita casi se está cayendo entonces si trae enfermedades no podemos aceptarla también lo mismo lo mismo es lo que estamos requiriendo que no queremos esa antena ahí por el motivo de la radiación y de las enfermedades que causa esa antena claro que sí consideramos que eso es un problema de salud a largo plazo para todos nosotros y la comunidad tal vez algunos no lo ven ahora mismo pero son problemas que van a surgir y que no van a afectar a toda la comunidad de manera que le piden ustedes a ellos y a las autoridades que la quiten que se lleven eso de ahí que se lleven eso de ahí claro que no sí señor yo me opongo porque eso la compañía sabe que eso produce la frecuencia electromagnética de eso ellos saben bastante bien que eso produce cáncer entonces eso tiene una una sí que eso coge 600 metros de la redonda entonces imagínense yo estoy mediaquina me va me va a dar directo bueno pues las autoridades competentes llámese medio ambiente de edad específicamente deben de velar por esto deben darle seguimiento para que determinar si definitivamente amerita o quizás tenga las condiciones para ser instalada o no lo más importante es preservar la vida y la salud de los moradores en esa zona en esa zona de Vistal Valle Ten y Ten que ellos han permanecido durante mucho tiempo como decía la persona que nos hablaba al principio de su madre que con mucho esfuerzo había construido su vivienda y que ahora verdad al colocar esta antena esa compañía vaya a perturbar su tranquilidad eso no jamás esa empresa no puede ir a perturbar la tranquilidad de esas personas hay lugares donde sí puede ser instalada esa antena pero ahí no porque eso puede como decían ellos comenzar a provocar enfermedades producto de las radiaciones que emite ese artefacto así que las autoridades darle seguimiento a esto calle Félix Fernández del sector Salvador Ten y Ten en Vistal Valle vamos al whatsapp señor director y ver quienes hacen contacto con nosotros a esta hora del día por aquí el 4465 4465 al final nos dice buenas tardes Vlad y es para que me felicite la niña Joscaisi en Loma de Joya o de Jaya en la Loma de Joya que cumple sus seis primaveras seis años de parte de su padre y madre Joanny y Luis bendiciones para la niña que cumpla muchos años más que bien 1479 nos envía por aquí una postal de viernes feliz viernes inspiración solo para ti la vida sigue su curso tú toma parte de ella que bien lindo mensaje al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo viene la mañana de hoy empleados de la UAS recinto San Francisco miembros de Asodemu realizaron un piquete frente al palacio de justicia y posteriormente entraron hacia la oficina de la fiscal titular de Duarte Smartly Rodríguez para presentar sus quejas sus quejas su denuncia ante la situación lo ocurrido con el supervisor de vigilancia de la UAS recinto San Francisco Moisés de la Cruz quien antes de ayer fue golpeado por agentes policiales en las afueras del recinto cuando se realizaban las manifestaciones por parte de los estudiantes así que ahí vemos las imágenes momento en que los miembros de Asodemu en la puerta principal estuvo la policía y ahí vemos las imágenes en el momento en que los empleados de la UAS Edi Muñoz vemos a Emanuel Aquino y otros llegaron hacia el palacio y posteriormente a la fiscalía vamos a ver el momento en que se encontraban con la fiscal Smartly Rodríguez los planteamientos que ellos le expresaron a Smartly sobre lo ocurrido con Moisés de la Cruz adelante Sobre seguridad que acompaña el director deja un vehículo estacionado dentro de la universidad y la policía entra a buscar ese vehículo que estaba hasta cerrado con un candado arrastra el motor y el compañero entonces lo que intenta es decirle miren ese motor tiene dueño no es de los muchachos que se están manifestando y habla con el coronel el coronel molesto lo que le dice es que también él es culpable y se retira luego envía cuatro espirros y sin media palabra golpean al compañero con una macala de hierro en la frente lo esposan como cobardes que son le bajan el yaque que tenía puesto y entonces comienzan a darle una paliza por eso nosotros entendemos que no podemos quedarnos como que fue una simple acción de que intentaron llevarse un motor y que dejara que se llevara el motor como alegremente han estado planteando algunas autoridades nosotros solicitamos de usted que como representante del ministerio público se abra una investigación y que los culpables paguen porque hoy fue a Moisés mañana puede ser a cualquier ciudadano el compañero se encuentra todavía interno las informaciones que manejamos es que el mismo podría tener lesiones permanentes fruto de tal agresión y en tal virtud entendiendo que tenemos una magistrada que ha conducido este despacio hasta el momento de manera correcta y siendo parte del recinto de San Francisco de Macorís que para mi se hace un poco hablar de magistrada la amistad que nos une pero entendemos que usted hará todo lo que esté a su alcance para que el comandante que encabezaba esa patrulla y los demás representantes de la misma sean sometidos a la acción de la justicia vamos a escuchar entonces que le dice la fiscal titular de Duarte es Marley Rodríguez a los representantes de ASODEMU adelante tenemos que agotarle lo siguiente con respecto al planteamiento que hacen de si se realice o no una investigación inmediatamente en el día de ayer tuvimos primero una conversación tanto con la gobernación como con el director del centro y otras entidades pues procedimos a instruir para que se iniciara la investigación con respecto a lo que ocurriera en el centro nosotros además conocemos con antelación a Moisés y sabemos el tipo de persona que es porque como le decimos estudiamos allá mismo y hemos estado mucho tiempo incursionando en el área de la huasque en ese orden ya esa parte está agotada dentro de los procedimientos lo prudente es no sé si en el caso la señora es esposa o pareja ok debe de comparecer un familiar y ya lo saben los que tienen que ver con áreas de derecho para que podamos ir formalizando la vía correcta en la parte policial obviamente se hace la investigación además correspondiente y lo propio con respecto a lo que establezca la parte administrativa de lo que es las disposiciones de la huasque recuerden que los tiempos se han reformado si bien hacía mención el distinguido amigo Edi con respecto a las situaciones que se dan con anterioridad y como nos manejamos ahora eso debemos de obviamente analizarlo y tratarlo hemos llegado ya a una época en la que no nos manejamos como nos manejamos hace 50 o 40 años anteriores y por eso le ha reiterado a la fiscalía que todas las personas que cometan acciones que violenten a ciudadanos o a lugares particulares pues obviamente tendrán su sometimiento hay vías distintas de manifestación y de exigencia de las situaciones que se presentan el diálogo supe que en la noche tuvieron un encendido de velas esas son manifestaciones que no afectan a la colectividad y en un sentido en un momento tiene que intervenir obviamente Policía Nacional que es el órgano castrense lo que tenemos que verificar es que dentro del ámbito de protestar se haga sin dañar a otros ciudadanos porque entonces la protesta sale fuera de lo que propiamente corresponde y dentro del ámbito de garantizar el estado de paz de la ciudadanía también la policía actúe correctamente estaremos haciendo la investigación obviamente como corresponde como además hemos instruido y así lo ha instruido el general Oliver Enseminaya y sepan ustedes que este despacho y esta fiscalía está para los ciudadanos y para ustedes siempre las 24 horas del día los 7 días de la semana para resolver cualquier tipo de situación que se presente vamos a ver entonces al supervisor que fue maltratado a Moisés de la Cruz quien se encuentra recuperándose en un centro clínico privado aquí en San Francisco de Macorís que nos dice Moisés adelante pues parece como una orden del coronel porque ellos se desprendieron porque yo estoy parado ahí se desprendieron que estoy hablando con el muchacho que está arrastrando el motor se desprendieron unos agentes del área del coronel fueron cuatro policías que me agarraron me dieron un bacanazo ahí todavía tengo un tichón me agarraron por el cuello por el cuello me estaban jolcando me colocaron una esposa me bajaron el abrigo y me traen a ramas en los pies en los tobillos y ahí que que fruto del impacto de la vara ahí se abrió también la herida y sangrándome ahí me llevan con la esposa y me trancan vamos a ver ¿qué esperas tú de la justicia de lo ocurrido? bueno vamos a esperar justicia porque el hecho que ocurrió es un atropello una violación a los derechos porque en un momento le falté respeto y hablé con Artura y estaba conversando entonces yo espero justicia si hay justicia en este país yo espero que se aplique sobre este caso de Moisés de la Cruz repito se recupera en un centro clínico privado aquí en San Francisco de Macorís ahí me dicen que no hay tiempo para más se va rápido el tiempo en la televisión a ustedes desearle que tengan un feliz fin de semana que el Todopoderoso me los cubra con su manto bendito porque quiero que nos encontremos el lunes una vez más por este canal 8 de Telenor a partir de las 12 del mediodía es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo